Estamos viviendo una época, una era bastante complicada en la comunicación en el país a nivel general, lo digo, porque los medios de desinformación hoy se hacen víctimas, pero al mismo tiempo victimarios. Hoy vemos periodistas golpeteando periodistas, hoy vemos periodistas cuestionando periodistas, hoy vemos como aquellos poderosos, háblese radio, televisión, empresarios, dueños de los medios masivos de comunicación, pues se quedaron en el pasado, hoy no saben cómo enfrentar esta evolución de la comunicación en las redes sociales. Y esto les preocupa muchísimo por dos razones. La primera, porque no tienen personal que capte la atención en Internet. Esa es la realidad. Son dos maneras completamente distintas de conducirse con el público y eso no se puede negar. Pero hay una razón principal, ¿sabe cuál es, amigos? Que los presentadores de noticias, estos viejos cascajos, estas vacas sagradas que siguen en las televisoras, son los mismos de hace 30 años y no tienen credibilidad. Ese es el verdadero problema. Y en esto, bueno, pues hay quienes surgen de manera muy mediática, como Reina Ide, que hoy es la reina del show. La reina del show. Y es que le encanta, ¿eh? Vemos como una tras otra, esa persona que dice que en su momento le están cortando la libertad de expresión, vemos como le cortan la libertad de expresión con dos horas de mañanera, nada más. Ajá. Imagínense, es que justo acá, en el clavo de algo muy importante, los periodistas anquilosados no han entendido que el periodismo también debe de cuestionarse. Y cuando les llega el primer cuestionamiento se sienten ofendidos, pero al mismo tiempo ellos ofenden de una manera tal hasta al espectador de compartir noticias falsas con información que no es veraz o información manipulada, 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 sobre todo esto último, manipulada. Y cuando se les pregunto, cuando se les cuestiona, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No, 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 ¿cómo que me quieres censurar? ¿Cómo que me quieres hacer? Ahí vienen los paleros de López Obrador. Exactamente. Ahí es cuando empiezan las quejas. No, miren. A los periodistas reporteros, no me gusta decirme periodista, reportera autónoma, ya no me digo independiente porque usted ya, pues ya, 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 digo, ya, ya, esa palabra ya no se puede usar. No, independiente de eso no. Me tienen que decir independiente de quién. Pues del poder. Yo soy independiente del poder. Los independientes que conozco son independientes del pueblo, ¿sí? Yo soy independiente. No del poder. Pero es que usted agarra parejo, pues, y yo soy independiente del poder. Y no, si no, véame, si no, no estuviera vetada. Ya ha habido mucha, reina, ya había, ha habido mucha simulación. Entonces, se disfrazaban de independientes. Pero no nos mete la misma charola, o sea, es otra, son dos cosas. Entonces, cuando usted se refiere a los medios tradicionales que se dicen independientes y no lo son, como, pues de alguna manera dependen del recurso público, y pues obviamente no van a ser totalmente independientes porque ahí tiene que ver una cuestión económica. Y otros también, no nada más los medios tradicionales. En la mayoría de los medios, desgraciadamente, hay una crisis, ¿cómo se dice? En los medios, donde el recurso público tiene que, tiene una parte importante en sus medios. Y es así, y yo creo que así va a seguir. Por eso estamos viendo esas cosas como la de Azucena y otras, la de Laura Bruges, por ejemplo. Azucena independiente, tú ves, tú crees. O a lo mejor se refiere a la censura, ¿no? La supuesta censura que hubo. Ahora, habla... Adelante, adelante. Habla Claudio X. González, Xochis, Galvez, Víctor, y me encanta siempre que vienes porque generamos un excelente análisis y al mismo tiempo debate. ¿Por qué hablan de una censura, de una dictadura? Oye, eso parece una plática de café de dos comadres discutiendo. Exactamente. A ese nivel tiene que bajarse el presidente López Obrador, dicha... Para poder conversar, no porque él sea así. O sea, su inteligencia es tan sagaz el vato, el viejón, que se baja el nivel para decir, ¡ay, déjame bajo este nivel! No, ¿cuál dictadura? Imagínate que hubiera pasado eso con Felipe Calderón. Es más, ¿cuándo viste a alguien que se lo confrontara así? No, a ver, este tipo de situaciones nunca han pasado en la historia de nuestro país. Pero ya no había conferencias. Para empezar, y cuando se hacían, era una cada dos meses y la hacía Osorio Chong, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto. Porque Peña Nieto hacía la de, presento el programa, preguntas, Osorio Chong, yo ya me voy. Así se hacían. Felipe Calderón no hacía preguntas, de repente las hacía y las hacía cómodas. Y de repente se le colaba una que otra persona, le sacaban la cartulina y golpe viejo y vámonos para atrás. Ya después no se sabía de esa persona. Ahora, se tiene un diálogo con periodistas específicamente. Específicamente un diálogo. El presidente está discutiendo con sus opositores. Incluso, esto, por Dios, no entiendo de dónde ven la dictadura. Y por ejemplo, el chisme este, porque no es otra cosa más que un chisme. El que estén diciendo que se está cortando la libertad de expresión a su senor Esti. Le cortaron la libertad de expresión dándole un programa que dura muchísimo más. No entiendo ahí dónde está el que le corten la libertad de expresión y hasta en horario estelar. Ahora, el tema de Laura Brujes, algo así se llama. La señora tiene una afinidad con Xochitl Galvez. Se sabe, es obvio, lo dice, lo acepta. Y todavía se hace la sorprendida que porque la sacaron por temas políticos. Bueno, es que también tú. Al menos ella tiene la decencia de decir yo se apoyo a ese proyecto. Porque hay otros que se dicen bien independientes e imparciales y terminan pues prácticamente bajándose a lamerle las suelas a la señora Galvez. Ah, claro, claro. Ahora, el mismo presidente dijo que antes los medios pontificaban. Habló sobre la lucha contra la maña de Calderón. Cómo en lugar de estarle dando duro tupido, fueron a firmar el pacto del silencio. Pacto del silencio. Presentado por el mismísimo Loret de Mola. Él lo presentó. Él lo presentó. Él y Javier Alatorre, si no me equivoco. Porque eran los representantes de las dos televisoras. Ya saben. Eran las estrellas. Sí, eran las estrellas. Eran las estrellas ellos dos. Entonces, los dos, en una unión de medios de comunicación por México, casualmente decidieron callar lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Por cuestión de qué? De seguridad nacional. Por dinero. No hay otra palabra que no les guste a ellos más que es la palabra dinero. Mira, él... No traes unas moneditas, hermano. A ver, sácate unas moneditas. Es que no traigo. Como el presidente. Y yo conduciendo los textos. El sonido que más les gusta. No, no suena. No suena. Que suene a dinero. Que suene a billete. Ese es el son... Ese es el sonido que más les gusta a estos barbajanes. Y luego viene Reinaide. Amigo, la verdad sí lo tengo que decir. Eso sí calienta, sí molesta. Porque hablé para sacar mi cita, como cualquier periodista. Para ir a la mañana para traer un chorro de temas bien interesantes que exponerle al presidente. Dentro de ellos, mucho de lo que la gente me dice que exponga. Y pues ya no van a recibir a nadie. Ya, ya están todos agendados. Ya están todos agendados. Y Reinaide, agarrándose dos horas. Ajá. Sí, sí, sí. Fíjate, en lugar de... Porque, ¿qué propuesta hizo? ¿Qué constructivo tuvo? Nada. No, no. Fue un diálogo en donde la señora estaba aferrada. Eso fue lo que yo vi. Sí, y ya Jesús Ramírez me dijo... Y digo, no es personal. Está bien, yo lo entiendo, ¿no? También ya van a cerrar el sexenio. Ya hay pocas conferencias mañaneras. Hay que concentrarse en ciertas cosas. Este, ya nos dijeron... Pues no, mi polo ya no hay cita. Se acabó. Ya las veces que pudiste venir, bien recibido. Pero ya no te podemos recibir. Ya no hay citas. Ya está todo ocupado. Pues ni modo, amigo. No, no es queja. Nada más le comento. Porque sí calienta que dices... Oye, yo que voy con temas... Este... Es más, no. Y no yo. No porque sea yo. Ajá. ¿A cuántos periodistas en esa conferencia no les quitó la oportunidad Reinaide con todo el tiempo que se tragó haciendo show? La oportunidad de exponer temas de interés. Oye, ya ni este... ¿Cómo se llama el de Univisión? Jorge Ramos. Jorge Ramos. Ya ni Jorge Ramos, eh. No. Ni Jorge Ramos tarda tanto. No. Él llega, presenta sus cartulinas. Y... Oiga, presidente, esto, esto, esto. No son falsas, pero sí manipuladas. Ajá. Es la diferencia. ¿Cómo ve? No, que no. Ah, bueno. Entonces usted dice que no. No, yo también. Se acabó. Y ya. No, Reina casi que saca el café. Es más, poco le falta. El cafecito y el pan y... Ah, había una periodista que se estaba quejando porque no les daban de desayunar en la conferencia, eh. ¿En dónde? En la conferencia mañanera. Se andaban quejando. No nada más una, sino varios. Andaban de quejumbrosos. Y es que siempre les dan. O sea, como apoyo. Les nace. Mira, ahí tenemos café, ahí tenemos esto. No. Y... Y... En Palacio Nacional. En Palacio Nacional. Nunca nos han dado. No, no les han dado. En Palacio no. Yo te había entendido. No, en Palacio Nacional no. Bueno, que yo sepa, eh. Que yo sepa, no. No te ofrecieron, dime. O no. Adaban. Adaban. Pinche Jesús. No, no, no. Este, que yo sepa no daban en Palacio, ¿sabes? Porque me tocó ir a Palacio varias veces. Me tocó ir a varias conferencias dentro del país. Ah, pero cafecito, agüita y eso, ¿no? No. Que yo sepa que yo... Entonces, por eso andaba quejando la... Que no tienen la obligación. Mira, no, 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 no me estés, no me estés, este, haciendo sentir mal. Porque entonces sí voy a hablar con la verdad sobre Jesús Ramírez. No. No es cierto. Ah, no tienen la obligación de hacerlo. No, no es obligación. Pero quejarte, o sea, quejarte... No, espérame. Dentro de las giras, si daban. Ah, bueno. En las giras. Porque también me tocó cubrir varias partes de la República. Y si llegabas, ya había refrigerio. Pero no que precisamente lo diera el presidente. Sino que... Ah, no, no. Como que el lugar o el recinto donde... Ajá, el recinto como que los... El anfitrión. El organizador. El organizador es el que llevaba. Pero ellos... No, ellos llegan a la conferencia y... Y rúmbale, ¿no? Vámonos. Pero bueno, se quejaban. Se quejaba la... Es que no sé quién era. Pero hacer una queja al presidente de la República... Ah, se lo dijeron ahí. La falta de temas. No, no, no lo dijeron en la mañana. Pero la falta de temas que tienen hacia el presidente de la República... Ha llegado a tal grado que la queja ahora ya... O sea, no son temas de corrupción. ¿Qué es? No me da café para... Para... En la mañanera. Es... Ya... Ya es degradante. Es un insulto al periodismo definitivamente. Para empezar. Para empezar, sí. Pero bueno. Hay gente que sigue eso. Y bueno, mi Víctor. A ver. Dos reina y de dice que reportera. ¿Tú eres reportero o periodista? Yo soy reportero. Tú eres reportero. Pero... Es que no sé. La palabra periodista me cuesta mucho. Pero... Pero es que el mismo presidente lo ha dicho. He hecho... He hecho trabajos periodísticos. Claro. De investigación y todo eso. A lo largo de varios años. Y me han parreteado. Y me han pasado cosas feas. Y con gobiernos panistas, sobre todo. Pero... No sé. Es que yo no me considero periodista por tal vez los años que llevo. Pero yo sí hago un trabajo periodístico. Sí, yo sé que sí. Actualmente, digamos que llevamos en pausa el trabajo periodístico. Como tal. De investigación. Pero... Que serán siete años que estuve más o menos. Yo creo que ahí sí. Pero no me considero periodista por los años. Ajá. Y ahora yo te pregunto. ¿Eres independiente o autónomo? A ver, yo soy totalmente independiente. Autónomo no le sirvo a nadie. Pero tengo mis ideales y no temo en esconderlos. Ajá. Es la diferencia. López Obradorista de Hueso Colorado desde que nació. Es más... De izquierda de toda la vida. De izquierda de toda la vida. Y era del clásico compañero de secundaria. Digo, no mío. A nivel general. Que recibía el bullying por ser chairo. No. Es que no se usaba eso. No estaba de moda. No estaba de moda. No, no, no. Pero bueno. Amigos, amigas. Medio me oían. Sí, medio le oían. Por lo mismo que era de izquierda. Ya va a hablar de política. Este... Porque... Porque el vato pues sí viene de izquierda. Pero era de los izquierdos revoltosos. Sí, sí, sí. De los que sí iba a luchar por la causa. Marchas, manifestaciones, acción directa. Pung, pung. Sí, sí, sí. Entonces, mi buen Vic es auténtico, amigos. Sí. Y lo digo no por exhibirlo. Sino para que realmente nos demos cuenta que fuera máscaras. Y quién es quién. Porque lo hemos platicado, él y yo. Y lo hemos hecho públicamente en algunos videos. Donde hemos criticado duramente algunas cuestiones de morena. Porque ahí vemos a varios tibios que dices. Este güey de izquierda no tiene nada. Nada, nada, nada. Delgado. Salió más de derecha que un integrante del Frente Nacional por la Familia. Oye, ya Mario Delgado ya le dio en más municipios y más estados candidaturas al PAN. Que el mismo PAN. Sí, que el mismo PAN. No, cuéntame. Pero bueno, señores, señores. Esto es la realidad que trae. Pero pariendo chayotes a la proposición. Preferencias de coalición y aspirante. Mire no más, 63.2% de la coalición sigamos haciendo historia. Contra el 25.7% de preferencias de la coalición Fuerza y Corazón por México de Xochitl Galvez.